Una copa no me quita esta pena que yo traigo Para mándame otra botella, no desconfies yo te pago Siento que la tierra se hunde, ando que me lleva el diablo Tengo una pena muy grande, solo tomando la olvido Porque se fue de mi lado, la hebra que estaba conmigo Norteños toquen canciones, desasparados, doloridos Ya volteé bien mis bolsillos, no tengo ningún centavo Pido el servicio y no llega, el barman esta enojado Como dice un gran amigo, mejor ya me voy al diablo Un clavo saca otro clavo Voy a buscarme otra vieja, no voy a ver pico al jarro Bonitas luego me dejan, el chiste es no dormir solo Con ellas si no amanezcan Ya me voy a despedir, de los que me están oyendo Solo al que ya le ha pasado, de esto me está comprendiendo Solamente la olla sabe, lo que en ella están cociendo No, 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 no No, 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 no Gracias.